El día de hoy voy a reseñar la película de Rap Noon Acts of Violence o en español sería Actos de Violencia al Azar en la que esta es una película original de Strudder, bueno la compró y Strudder como les dije cuando hice la reseña de la llorona que lo voy a dejar en la descripción es un servicio de streaming de películas o series independientes, interesantes y que técnicamente hay películas de culto como Halloween, no esta película y está dirigida por J.Bowell Chelsea, el mismo de Cómo Entrenar a tu Dragón el que hizo la voz de Ipoh en inglés y el amigo de Ser Rogen en This Is The End o este es el film en español y esta película se va a tratar de unos creadores de un cómic llamado Sloughhead que no sé si está bien, pero lo voy a dejar aquí ahorita y ellos van a tener que ver como un fanático recrear escenas violentas de sus cómics y van a tener que confrontarlo y a la vez tendrán que revivir esas viñetas en lo personal como digo es una película que me interesó porque el director es J.Bowell Chelsea y como dije que la voz de Ipoh en Cómo Entrenar a tu Dragón, la trilogía y ser amigo de Ser Rogen, o sea como pasa desde niños, comedias tontas a una película de terror slasher, no tiene sentido pero quería ver este intento y había escuchado muchas personas diciendo ah, está bastante buena o es una basura por lo que trata y tengo que decir que puede entender a la gente que no le gustó pero a mí en lo personal me gustó bastante tengo que decir que hay tres cosas que va a dividir mucho la audiencia y es los efectos visuales, o sea maquillaje, efectos y todo eso la violencia y los mensajes los efectos que son maquillaje, prostéticos y todo eso a mí en lo personal me encantaron se miran muy realistas, no se miran como que ah vamos a hacer esto y va a quedar chido no, o sea, se miran muy realistas y la verdad es que aprecias el trabajo de todos y miras como el tipo hace las muertes y el resultado y se miran muy realistas y se miran muy convincente tengo que decir que cuando son como efectos como si estuvieras viendo billetas de cómics no fui tan fan, se miran ya falso y se nota que el presupuesto no cabió las escenas de terror, se puede decir, las muertes me gustaron, o sea, no son tan creativas y no puedo ver tan bien algunas cosas o no son como que wow pero mínimo el efecto de lo gráfico que es en lo personal me sorprendió bastante porque yo pensé que con el presupuesto y cuando mataba de Jay no iba a ser tan realista pero en lo personal sí, se miran muy realistas se miran que las escenas no se fueran a otro lado se nota como que el tipo sí se inspiró bastante en el personaje o de cómo se dice, o de otros íconos del terror o sea, hay movimientos en que hace una referencia a Halloween a la masacre de Texas y todo eso que en lo personal me gustó tengo que decir que los mensajes un mensaje que quiere tocar bastante esta película es cómo los fanáticos se toman tan literal lo tuyo que luego lo quieren recrear y en lo personal sí me gustó porque sabemos que hay locos afuera en Estados Unidos en todo el mundo en general y sabemos que hay gente que quiere replicar cosas que mira en la tele en las películas o que escucha porque piensa que está cool o porque miran de que, ah, se mira muy bonito o sea, dentro de su imaginación y que lo pueden recrear y a mí en lo personal eso sí me da miedo y aquí se lo llevan bastante bien ese mensaje tengo que decir que J. Borges al parecer su prima aplica tanto como director y escritor me gustó bastante o sea, es un debut que notas que el tipo tiene potencial en la que tú dices eh güey, necesitas hacer otra película con un poquito más de presupuesto y voy a ver si tienes más talento porque realmente se mira que se comprometió bastante con este proyecto se nota que no es como de que, ah, voy a agarrar este cómic voy a agarrar esto y ya, sí, como sea no, o sea, se nota que él y sus amigos porque se nota que estos son de sus amigos lo hicieron bastante bien con el poco presupuesto que tuvieron porque se nota mucho en las escenas en la cámara en los efectos en el tiempo que transcurre la película y a mí en lo personal me gustó tengo que decir que una de las cosas que me gustó que hizo J. Borges es hacer algunas encuadres realistas porque realmente, mira, vamos como, no sé, voy a Dinkins en 1917 teníamos unos planos o sea, extraordinarios o en Blaine de 2049 mientras que aquí es a veces la perspectiva de la persona o como si fuera en tercera persona pero un poquito cercana a la cara de la persona y a mí en lo personal me gustó tengo que decir que los actores no hacen el mejor trabajo que hizo en sus carreras pero mínimo se mira comprometidos el protagonista que es el creador del cómic me gusta porque el tipo sí refleja la trauma que tuvo en una parte de su vida no voy a arruinar la sorpresa y lo maneja bastante bien y cuando está mirando que está arreglando las escenas violentas en las viñetas se mira un impactado y se mira que está perdiendo el control que quiere hacer lo que sea y a mí en lo personal me gustó tengo que decir que J. obviamente como director no va a tener tanto juego pero mínimo sí es un buen personaje de soporte como la que hace como la novia del personaje principal o sea me hacen buenos personajes de soporte tengo que decir que el asesino aunque no sea como que ya sea el ícono el próximo ícono el próximo figura de culto o cosas así sí se puede apreciar el trabajo que hizo el actor se puede apreciar el trabajo que hicieron los demás si no tiene el mejor vestuario de todos pero mínimo está bien y tengo que decir que hay un plot con él en que si le notas bastante atención a la película tal vez no te sorprenda pero mínimo son de esos plot que dices está bueno o sea sí funciona tiene sentido ya sé por qué está sucediendo estas cosas y a mí en lo personal me agrada ¿cuál es el problema? ok el problema es que esta película va a vivir de mucha gente y entiendo que la gente o las personas no les vaya a gustar y es más por la parte gráfica y por el realismo que toma sinceramente a mí en lo personal me sorprendió bastante lo realista que fueron las escenas de terror de las muertes y sí se me hace como que muy fuerte para cualquier cualquier persona obviamente se hace esto a a canismalismo no recuerdo una película o observa un film de ahí te panta algo en la cabeza pero para una persona que no se ha acostumbrado a ver slashes o ese tipo de películas sí se van a sorprender porque sí se nota el realismo y cómo les gusta a las personas de cómo les preocupó los creadores de esa película a llevarla a ese nivel y también tengo que decir que no está tan bien desarrollada la película es muy curioso porque a mí me gustó bastante por los temas y todo eso pero sí se nota de que no hay tanto desarrollo de personajes o sea el principal sí la novia sí el asesino sí pero lo que son Jay y otra tipa que dibuja pues los cómics no o sea sí se nota que les faltó carnita o sea la película duró una hora veinte unos quince veinte minutos hubiera mejorado mucho la película yo creo que la crítica estuviera más a favor de ellos y tengo que decir de que va a haber muertes que vas a decir por qué hay muertes porque siempre cuando vas a matar a alguien en una película en una serie en un videojuego lo que sea a menos que sean secuaces o al menos que sean personas random o lo que sea está bien los puedes matar y ya está pero cuando ya son como que los principales o los secundarios tiene que ver una justificación y tiene que ver un motivo y aquí no lo hay y sí va a haber gente que va a decir no se merecieron morir o sea eso es lo que están haciendo por esto así que en conclusión Brandon Acts of Violence es una película que me gustó bastante vale me vi mucha la audiencia por la gráfica que es por lo realismo que es y por el ritmo a veces pero lo personal me gustó bastante y quiero ver qué es lo que va a ser Jay Burchell en el futuro yo le voy a dar un 7.4 de 10 realmente me gustó más este debut que el de Dave Franco con The Rental así que ya sé que si le gustó dale like si no le gustó dale dislike no pasa nada es totalmente gratis comenta si le gusta la crítica y la película y eso hay que hacer suscribirse y activar la campanita para no perderse más videos chao